Isabel Pantoja anunció de repente su embarazo con un hombre secreto. Isabel Pantoja no atraviesa su mejor momento, eso lo sabe toda España. Pero lo que pocos pueden ver con el pasar de los días es que alguien se muestre determinante en salir en su defensa. Aunque parezca imposible, sí que hay una persona que habla a su favor, y no es Isa Pantoja ni su sobrina Anabel Pantoja. Omar Montes en su viaje con Jesús Calleja para Planeta Calleja, dio a conocer muchos detalles de su estupenda relación con la tonadillera. Esta idílica amistad se construyó cuando Isabel Pantoja coincidió con el cantante en Supervivientes. Montes es uno de los privilegiados en que Isabel Pantoja siempre esté dispuesta a contestarle las llamadas. Hablan con frecuencia y el presentador del programa de aventura lo confirmaba. La opinión del músico de la sevillana es bastante clara, y así lo expresó. Para mí es como una segunda madre. Siempre dice que soy su yerno favorito. Es conocido que el círculo de amistades de Isabel Pantoja cada vez se reduce más, y en esta ocasión Omar Montes no sólo revela el buen rollo entre ellos, sino que además la valora como persona. Mientras unos piensan que como madre no ha actuado tan bien, él sí tiene en cuenta este importante rol de la artista. Por otra parte, el joven confesó que tiene muy buena impresión de la relación sentimental que mantuvo con Isabel Pantoja. Es una persona normal, quitando el nombre y lo mediático, que es el nombre de Isabel Pantoja. Pero ella es una niña normal, como yo expreso el famoso. Isabel Pantoja. La persona normal, quitando el nombre de Isabel Pantoja. La persona normal, quitando el nombre de Isabel Pantoja. La persona normal, quitando el nombre de Isabel Pantoja. La persona normal, quitando el nombre de Isabel Pantoja. La persona normal, quitando el nombre de Isabel Pantoja. La persona normal, quitando el nombre de Isabel Pantoja. Gracias por ver el video.